La organización Pressner Staffanders verificó la existencia, en Cuba, de 1.092 presos políticos y de conciencia, al terminar marzo de 2024. La institución internacional, con sede en Madrid, dijo que en los últimos 12 meses añadió a su lista de casos verificados, 191 nuevos prisioneros políticos, a un ritmo de 16 cada mes. La lista, a la que se puede acceder en el sitio web de Pressner's Defenders, incluye personas que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación expedidas por las fiscalías. La organización alertó que entre los 1.092 prisioneros políticos, hay 30 menores de edad, de los cuales 28 cumplen sentencia, y dos siguen en proceso penal, con medidas cautelares. La información aseguró que los menores están recluidos en centros de carácter penitenciario denominados escuelas de formación integral, pero que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. De los menores de edad presos, seis fueron condenados por sedición, con una pena media de cinco años de privación de libertad. Prisoners Defenders también verificó que hay 119 mujeres prisioneras, incluyendo las que fueron condenadas con limitación de libertad domiciliaria. Entre los presos políticos, la organización identificó 260 reclusos con patologías médicas graves, sin tratamiento médico adecuado, que sufren por falta de alimentación y maltratos. Prisoners Defenders llamó la atención sobre un recrudecimiento de la represión, en Cuba, desde las multitudinarias manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, que dejaron entre 6 y 8 mil detenidos. De los más de 2 mil procesados por participar en las protestas antigubernamentales, más de 800 cumplen condenas al día de hoy. Suscríbete a nuestro canal para conocer más informes, como este, sobre la realidad cubana. Gracias. Gracias.